Amigos de Cerca de Ti, bueno pues el día de hoy me encuentro con una celebridad, Amador Aguilera, usted ya lo ha visto, lo ha seguido muy de cerca, estuvo con nosotros invitándonos a la Expo Compositores y bueno el día de hoy nos va a platicar de sus proyectos este año, ¿cómo estás? Bueno primero que nada muchísimas gracias por la invitación, una vez más estoy aquí con ustedes empezando el año y pues nada aquí platicando un poquito de los proyectos que traemos tanto con el grupo de compositores como en lo individual y pues nada ahora el mes de febrero 21-22 nos vamos a la ciudad de Mazatlán a sufrir un poquito por allá, nos vamos dos días. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés Amador! Nos vamos a ir dos días, ahorita ya estamos como más de 16 compositores de aquí de Torreón que vamos a asistir a este campamento, encabezado por los máster Salvador Aponte y Rogelio Salazar, es un campamento de dos días donde vamos a estar haciendo coautorías con gente de toda la república, va a haber 20 compositores máster que son los que están colocando todos los éxitos ahorita con lo que es regional mexicano, tengo la gran fortuna que me incluyeron dentro de esos 20, entonces nosotros vamos a estar coautoreando con toda la gente que va a asistir, esperamos recibir más de 300 personas, hombres, mujeres, de todas las edades, todos los géneros, van a ser dos días completamente de coautorías y pues bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer este año. Bueno, detrás de cámaras nos platicabas de otro proyecto, ¿se puede decir o no se puede decir? Sí, claro que sí. Bueno, dentro de esos proyectos viene Salvador Aponte, él estuvo nominado al Grammy ahora en los pasados, es un compositor ya muy conocido, cantautor también, viene a presentar su disco aquí en la ciudad de Torreón, todavía estamos definiendo la fecha y ahí, bueno, otra de las cosas que también buenas que vienen este año, mucha gente me preguntaba, oye, tus canciones, ¿dónde las consigo? Pues es que no, yo trabajo como compositor produciendo por otros artistas, pero ahora ya estoy preparando mi disco con canciones que la mayoría de la raza de aquí de Torreón conoce y voy a tener la oportunidad de presentarlo en ese show donde le voy a abrir a Salvador Aponte y también por ahí estamos en pláticas con el Master Fato, que viene a dar una plática aquí Torreón, están muy chequeando bien el dato, muy atentos, todavía estamos definiendo la fecha, pero es una plática que viene a darla el maestro, ahora sí que todo lo que quiera saber de la composición y de este mundo con él, entonces esa fecha la tenemos ahí pendiente y cosas buenas que pasaron ahora ya cerrando lo que fue el 2016, por ahí salió el disco de la banda Terrones, donde tengo el gran honor de tener uno de mis temas. ¿Cuál tema es el tuyo? El tema se llama Tuve ganas de llorar, por ahí un saludo a mi amigo Juan Terrones, que me dio la oportunidad de ser parte de esta producción, también viene gente como Iván Treviño, el del duelo, también viene dentro de ese disco, Iván Maciel de Chicos de Barrio y muchos compositores importantes, entonces todo un honor para mí ser parte de esa producción nueva de banda Terrones. Bueno y nosotros que hemos seguido de cerca tu trayectoria, pues nos damos cuenta que va en crecimiento y bueno, este año has tenido muchísimas oportunidades y bueno, has cristalizado muchos proyectos que tenías. ¿Qué más esperas? ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno mira, como ya te comenté, ahorita estoy ya trabajando en lo que va a ser mi primer disco, va a ser algo acústico, piano, sax, no sé, algo así más acústicón, pero yo me considero más compositor, más productor, me gusta hacer canciones para que otros grupos me las canten, gracias a Dios están dando muy buenas oportunidades, las cuales yo ya ansiaba que llegara el 2017 porque vienen cosas muy buenas para mí en la cuestión de la composición, nada más que todavía no puedo hablar de eso porque son cosas que apenas están cocinando, pero vienen grupos grandes, vienen grandes oportunidades y pues bueno, cuál es mi proyecto, seguir escribiendo, seguir acercándome a grupos grandes para que puedan llevar a cabo mis grabaciones y ahorita han estado pasando cosas muy buenas, creo que ha sido un año, el 2016, desde que lo empezamos hasta que finalizó, fue de mucho trabajo, picando piedra, viajando, haciendo mil cosas, ¿no? para ponernos un poquito en los reflectores y gracias a Dios funcionó y pues obviamente, bueno, las canciones están hablando por nosotros y ahí en base a eso se están dando las oportunidades. Bueno, y aquí la producción de Cerca de Ti te quiere pedir que te quedes con nosotros y que nos interpretes parte de tu música, queremos conocer este tema que nos vas a interpretar, ¿cuáles van a ser? Bueno, ahorita voy a interpretar una de las nuevas canciones que van a venir en este disco que se llama Tampoco Eres Perfecta. Ok, pues vamos a escucharlo en voz de... Amador Aguilera, compositor de Torreón Coahuila. Claro que sí, vamos a escucharlo. Amador Aguilera, compositor de Torreón Coahuila. Tendremos hoy la mitad de lo perfecto que era tu pasado Y me queda claro con tantos defectos que me has encontrado Que ya no tengo tus expectativas, que soy un fracaso Que me la paso viviendo de sueños que no he madurado Yo nunca fui esa persona que inventaste sola en tu cabeza Y tú fuiste armando nuestra historia con piezas de otro rompecabezas Y ya no te gusta que te vean conmigo porque te da vergüenza ¿Dónde quedaron esos días que a mi lado no te sentías perfecta? Si no me visto como tus amigos es porque no me quedas Y tú te la pasas comparándome con todos de pisa cabeza No sé por qué te obsesionaste en distrazarme de algo que no era Tú maquillaste todos mis defectos y esa no era la idea Yo nunca fui esa persona que inventaste sola en tu cabeza Tú fuiste armando nuestra historia con piezas de otro rompecabezas Y ya no te gusta que te vean conmigo porque te da vergüenza ¿Dónde quedaron esos días que a mi lado no te sentías perfecta? Y aunque yo nunca me he fijado en tus defectos Tampoco eres perfecta Yogurín ¡Yogurín! ¡Gracias!